Bienvenidos a las notas del parche 12.21, parche que se viene para el miércoles de la próxima semana. Esta vez el parche ha llegado prácticamente con dos días de retraso, no sé qué ha pasado, pero bueno, básicamente nos dicen que estaban muy excitados con el tema del Mundial, el tema de la pretemporada, y se han liado un poquito y por eso ha tardado tantísimo. Entonces, vamos a empezar primero por los bufeos y luego los nerfeos. Vais a ver que son muy poquitos los cambios, pero porque ya se acerca la pretemporada. El 12.21 es el último parche antes de que cambien el tema de la jungla. Así que dicen, vamos a hacer un par de ajustes, no vamos a tocar muchas cosas porque no queremos molestar a nadie. Entonces, primero, bufeo para Ari, el coste de mana de la Q se reduce, el daño de la Q según el ratio de AP, cuanto más AP, más daño vas a realizar con la Q. Pequeño ajuste para la campeona que ahora mismo está en unos números de un 50-49%, es un campeón que en lo personal Ryo sí que le gusta que esté bastante fuerte, ya sea porque es un personaje que a la gente le gusta mucho, el tema de las skins, cosas del estilo, pues se han hecho que la bufeen un poco y la ajusten. Luego para el tema de Corki, la vida por nivel va a aumentar de 101 a 105 y la de por nivel de 2,5 a 2,8. Pequeño ajuste para balancear un poquito el champ, debe estar ahora mismo sobre la tier A, no va a aumentar demasiado, pero los pequeños ajustes para Corki ya sabéis cómo funcionan. Si tiene un mejor juego temprano para llegar al escalado, Corki puede escalar muchísimos puestos y cada pequeño cambio a Corki puede ser algo muy beneficioso. Luego tenemos un pequeño cambio para Malfahar, campeón que mucha gente cree que ni siquiera debería de existir, porque es un personaje que se dedica solo a farmear con la E y tirar la definitiva, pues ahora han hecho un pequeño ajuste para que la gente que juega en Malfahar pueda incluso jugarlo con los ojos cerrados y sin manos. Ahora cuando los minions tengan entre 15 y 45% de vida, van a ser asesinados para tener un pequeño ejecute con la E. De esta forma desde el nivel 1 hasta el 11 yendo a escalando. De esta forma cuando un minion tengamos que tiene 45 de vida a nivel 11, el minion automáticamente se morirá y la miasma de Malfahar se pasará al siguiente minion. Y así todo el rato. Lo que provocará es que el late game, como Malfahar ya de por sí tiene muchísimo daño, va a poder matar todos los minions sin fallar. Es como un auto-last hit, ¿vale? O sea, no vas a fallar minions porque básicamente el personaje va a farmear por ti. Entonces, luego por otro lado tenemos el pequeño cambio a Xin Zhao, que el daño del tercer golpe de la pasiva va a ser aumentado del 15-45 a 15-60 del total de daño físico. O sea, tú te compras mucho daño físico, vas a pegar un chingo. La curación por escalado de AP va a aumentar y el enfriamiento de la E va a reducirse de 12 a 11 segundos. Pone un segundo pero no es que... Rion no sabe hacer un parche. Porque esto ya lo he visto yo en el PB. Es de 12 a 11 segundos. Aquí pone un segundo pero porque se han equivocado. No pasa nada, vamos a intentar modificarlo nosotros por Riot. Lo que provocará esto es que Xin Zhao poco a poco vaya escalando. Xin Zhao actualmente es, si no el peor, de los peores junglas del meta. No les está gustando cómo está, así que le han metido un pequeño bufeo tanto en el daño, como en la curación, como en el desplazamiento de la E para que pueda seguir traseando la gente. Pequeños ajustes que no va a hacer que Xin Zhao escale a tier S, pero a lo mejor finalmente pasa a esa tier C que está prácticamente a una tier B y se balancea un poco con el resto de personajes. Luego ya iríamos con los personajes nerfeados. Pequeño nerfeo para Blitzkamp que tiene un 54% de victorias en el rol de soporte. La vida base del personaje se reduce. La armadura del personaje va a pasar de 32 a 28. Y la velocidad de ataque que gana con la W va a pasar de 40 a 92 a 30 a 82. Esto va a ser un nerfeo para el rol de soporte bastante fuerte, la verdad. Puede hacer que llegaba en vez de 54, a lo mejor vuelva al 52% o 51 de victorias. Lo que esto también va a provocar que el personaje también baje para el rol de la jungla, que tiene un 46 aproximadamente, pues a lo mejor baja un 44 enero bajo. Entonces, bastantes nerfeos para Blitzkamp, pero ya tocaba a la medio tres bufeos seguidos. Se han dado cuenta de que se han pasado y no hay forma de balancear el Blitzkamp jungla para que el Blitzkamp soporte no se pase. O sea, si tú bufeas Blitzkamp jungla, Blitzkamp soporte está extremadamente fuerte. Entonces no les hace ni puñetera gracia. Luego tenemos el cambio de Velvet, que la E va a ser reducida de 20 a 16 a 24 a 18. Cambio importante en cuanto al enfriamiento de la E. La habilidad es una de las más importantes de la campeona. Y los bichos de Velvet van a pasar de tener un 40-70 de la vida a un 40-60. O sea, pequeño nerfeo también para los bichitos. Y ya finalmente viene el cambio más polémico, que este va a ser para Miss Fortune. Vale, aquí pone nerfeo. Pero atentos a la trampa que nos ha puesto Riot. El slow, el ralentizar de Miss Fortune va a pasar de un 50% por... O sea, más, un 4% por cada 100 de AP a 40% que se han reducido un 10%. Vale, pero 6% por cada 100 AP. O sea, si te haces full AP, puedes llegar a eslobear lo mismo. Y dices, bueno, pequeño cambio para que Nerly no me lo esté dando. Ok, el AP ratio de la E va a ser aumentado de 100 a 120. Lo cual, cuanto más AP te compres, más daño vas a realizar con la E. Y luego finalmente la definitiva, que a lo mejor no lo estáis viendo. Vale, va a pasar de 20% a 25%. Es como si Riot indirectamente te está diciendo, juega Miss Fortune Soporte, básicamente full AP, y pega unos wanchos con la definitiva que no se lo quieras contar a nadie más. Estos son los cambios de la Miss Fortune que han sido nerfeos un poco raros. Es un nerfeo directo para la Miss Fortune AD, porque claro, al eslobear menos tú con la Miss Fortune AD, no te vas a comprar daño mágico. Pero claro, la Miss Fortune AP ha sido bufeada. Es nerfeo Miss Fortune AD, bufeo Miss Fortune AP Support. Así que básicamente este es el resumen del parche, va a ser para la próxima semana, disfrútalo, gózalo, y nos vemos en próximos vídeos que intentaré resumir lo máximo posible. Y recuerda que dentro de nada tenemos la pretemporada.